Una buena parte de las personas que viven en los barrios de las ciudades trabajan en el sector informal, que está compuesto por micro y pequeñas empresas, en donde comerciantes individuales ofrecen, principalmente, servicios de ventas al pormenor. Tiendas de conveniencia, ventas de comida, tortillerías, perreterías, farmacias, tiendas de ropa y otros negocios son muy importantes para las personas que viven en los barrios. Parte de la Estrategia de Barrio Resiliente propone el desarrollo de habilidades en reducción de riesgos, de desastres y capacidades administrativas y financieras en pequeños negocios. El desarrollo de estas habilidades busca crear negocios resilientes, es decir, establecimientos que cuenten con herramientas para adaptarse a las adversidades, que sean accesibles a la población y que ofrezcan productos y servicios a precios justos. Por ello, es de suma importancia la formación de redes y asociaciones de negocios para fortalecer sus habilidades en temas financieros y contables, en la negociación con proveedores, en el establecimiento de precios, en la gestión de servicios financieros y en otras capacidades que contribuyan a brindar mejores servicios y productos a los clientes del barrio. Estas estructuras también son espacios para generar empleo a familiares o vecinos. Además, los negocios deben establecer relaciones estrechas con estructuras comunitarias como comités de emergencia locales, patronatos, escuelas e iglesias, y deben apoyar a la comunidad como punto clave de información, respaldando las acciones de los sistemas de alerta y acción temprana a través de las socializaciones con los vecinos y clientes. No cabe duda que en situaciones de emergencia, los negocios locales son parte esencial en la dinámica de los barrios. Por ello, se trabaja para fortalecer sus capacidades operativas para que sean resilientes ante desastres y ofrezcan un servicio de apoyo dentro del barrio. Gracias. 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 Gracias.